Hola, mi nombre es Alejandra Cid, soy jefa de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco. Quisiera contarte un poco acerca de nuestra carrera. La carrera tiene ya 25 años, yo soy egresado de ella y creo que es importante que conozcan que nuestro perfil de egreso ha relevado la importancia de la resolución colaborativa de conflictos dentro de su formación, las características del medio ambiente y las características propias de nuestra región, por ejemplo su interculturalidad. Durante la época de pandemia también nos hemos preocupado por el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, la utilización de las tecnologías y el adecuarnos a los tiempos que hoy se viven y que también influyen en los cambios de los futuros abogados. Te invitamos a informarte y a participar en este proceso de admisión a la universidad y te esperamos el próximo año en la carrera de Derecho.